La Nueva Fuerza de la Candia Como cumbiambero que soy, como cumbiambero que soy Yo quiero gozar mi vida, junto a la orilla del mar Junto a la orilla del mar, un sonido de palmera Quiero gozar con mi negra, al compás de la pollera Quiero gozar con mi negra, al compás de la pollera Como cumbiambero que soy, como cumbiambero que soy Como cumbiambero que soy, como cumbiambero que soy Oye que buena esta Y de nuevo, Alasito Álvarez, en las bailas Oye Horacio Montañez ¡Oye! Como cumbiambero que soy, como cumbiambero que soy Yo quiero gozar mi vida, junto a la orilla del mar Junto a la orilla del mar, un sonido de palmera Quiero gozar con mi negra, al compás de la pollera Quiero gozar con mi negra, al compás de la pollera Como cumbiambero que soy, como cumbiambero que soy Como cumbiambero que soy, como cumbiambero que soy Como cumbiambero que soy, oye que buena esta Oye eso, Alejandro Rangel, Elenando la tumbadora ¡Cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Tiene el pasito que me gusta a mí! ¡Ese lindo y hermoso acordeón! ¡Y Miguel Ángel Barragán! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! Y ahora con ustedes, el maestro, el maestro Chirino El empiano, el empiano José Cepiano, Víctor Ríos Como cumbiambero, como cumbiambero, como cumbiambero que soy